el cristianismo como sistema religioso se ha dividido en muchas denominaciones que creen enseñar la verdad y cada denominación presume ser seguidor del mesías podrías preguntarle a un sacerdote católico a un obispo anglicano a un pastor pentecostal y todos te dirán que son seguidores del mesías y por lo tanto se consideran cristianos el problema es que cada denominación tiene diferentes interpretaciones o enseñanzas sobre lo que significa ser un seguidor acaso cualquier organización que afirme ser una organización cristiana la podemos considerar como una iglesia verdadera una iglesia que sigue los pasos del mesías es importante conocer realmente qué significa ser un seguidor del mesías para saber si estamos ejerciendo nuestra fe de forma correcta y escritural ya que el día de hoy existe una gran cantidad de denominaciones que enseñan doctrinas diferentes sobre las escrituras sobre los mandamientos y sobre la identidad del mesías así que vamos a descubrir en esta lección qué significa ser un seguidor del mesías bienvenido a la quinta lección del curso introducción a la torá comencemos el investigador religioso david b barrett viajó durante 14 años a 212 países recolectando información sobre todas las denominaciones del cristianismo en 1982 publicó la enciclopedia cristiana mundial donde determinó las diferentes denominaciones existentes para ese año él contó 20 mil 800 denominaciones en 1982 luego tras 10 años de investigación se publica una nueva edición de la enciclopedia en el año 2001 donde el número fue actualizado a 33 mil 820 denominaciones y en su tercera edición publicado en el año 2019 se cuenta con un total de 45 mil denominaciones diferentes esto significa que tenemos 45 mil maneras de interpretar lo que significa ser un seguidor del mesías yeshua hay muchas denominaciones compitiendo entre sí cada una insistiendo que su interpretación de la biblia es la correcta esto genera confusión entre millones de personas honestas que quieren conocer al mesías y conocer cuál es la correcta voluntad de nuestro creador lo único que puede ayudarnos a encontrar el camino correcto sobre la voluntad de adonai es seguir el ejemplo y las enseñanzas del mesías yeshua conforme a las escrituras juan 14 6 yeshua le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí debemos convertirnos en un verdadero seguidor del mesías yeshua lo que significa comprender que enseñó sobre la voluntad de adonai el mesías nunca enseñó algo diferente a la voluntad del eterno que está establecida en el tanaj o antiguo testamento yeshua es el profeta anunciado por moisés en la torá como él mismo lo afirmó juan 5 46 porque si creyeseis a moisés me creeríais a mí porque de mí escribió él sabemos que moisés escribió el pentateuco que son los primeros cinco libros de la biblia que en hebreo se conoce como torá por lo tanto dice yeshua que moisés escribió de él en la torá estas palabras no hacen referencia a un pasaje en específico puesto que la profecía mesiánica está presente en toda la torá pero sin duda hay un pasaje profético muy claro acerca de yeshua y está en deuteronomio 18 18 profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré esta es una profecía sobre el mesías yeshua que nos dice que vendrá en medio de sus hermanos que quiere decir que será parte de israel dice que será como moisés esto habla de su humildad y lo más importante dice que adonai pondrá sus palabras en la boca de este profeta cuando hablamos de las palabras de adonai se refiere a su torá es decir las instrucciones enseñanzas y dirección que el eterno le dio a moisés y le pidió que las plasmara por escrito éxodo 34 27 y dijo adonai a moisés escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con israel si la palabra de adonai fue escrita por moisés en la torá esto quiere decir que el mesías no vino a enseñar algo diferente a la torá que es la palabra del eterno yeshua confirma esta verdad en juan 12 49 porque yo no he hablado por mi propia cuenta el padre que me envió el medio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna así pues lo que yo hablo lo hablo como el padre me lo ha dicho juan 14 10 no crees que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras esto nos confirma que yeshua vino a enseñar la torá y que es la torá hemos definido que la torá es el conjunto de instrucciones del creador o enseñanzas que tienen la intención de dar dirección a la vida del hombre para que logre perfeccionarse madurar y vivir en bienestar según la voluntad de adonai es decir la torá es la palabra de elohim juan 8 31 al 32 dijo entonces yeshua a los discípulos que habían creído en él si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres analicemos las palabras de yeshua para ser libres necesitamos conocer la verdad para conocer la verdad debemos ser discípulos para ser discípulos debemos permanecer en su palabra y su palabra es la voluntad de adonai que es la torá juan 12 48 el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero porque yo no he hablado por mi propia cuenta el padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo de que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna así pues lo que yo hablo lo hablo como el padre me lo ha dicho yeshua el mesías enseñó torá dice que no habló por su propia cuenta sino que habló las palabras del padre esto quiere decir que hay una relación estrecha entre ser discípulo de yeshua seguidor de yeshua y la torá la razón de por qué existe tanta división dentro del cristianismo es porque no se ha comprendido esta importante verdad que la torá de adonai está vigente para nosotros los creyentes y que es el estándar principal de lo que significa ser un seguidor del mesías yeshua cada vez que la iglesia rechaza la torá se aleja de la verdad se aleja de la palabra de adonai y por ello surgen nuevas denominaciones con interpretaciones distorsionadas de la biblia lo cual no es la voluntad de elohim juan 17 20 21 más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú o padre en mí yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste para lograr la perfecta unidad con nuestro mesías es necesario regresar a la raíz de nuestra fe regresar a las escrituras y analizar lo que el mesías yeshua enseñó sobre la torá y descubrir lo que realmente significa hacer un seguidor del mesías un verdadero mesiánico un verdadero cristiano un verdadero mes ya jim un verdadero no ser un seguidor del mesías está asociado a la palabra cristiano esta palabra viene del griego cristiano que se puede traducir como seguidor de cristo perteneciente a cristo o cristo pequeño entendiéndose que la palabra cristo es la palabra que se usó en el griego para traducir más ya que significa ungido el término cristiano en hebreo sería la palabra mes ya jim cuya mejor traducción sería mesiánicos un seguidor del mesías yeshua sería considerado mesiánico cristiano es un término que claramente se utiliza en tres versículos como una referencia a los primeros creyentes en el mesías yeshua la primera aparición de la palabra cristianos está en hechos 11 26 y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en antioquía la palabra cristianos es un apodo inventado por los gentiles de antioquía que al desconocer hebreo tomaron el título griego cristo como nombre propio y lo utilizaron como un término para identificar a los creyentes en el mesías de forma despectiva hechos 26 28 entonces agripa dijo a pablo por poco me persuades a ser cristiano y pablo dijo quisiera elohim que por poco o por mucho no solamente tú sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo soy excepto estas cadenas a pesar de ser un término de origen despectivo se convirtió en un término de honor y orgullo por el gran significado que representa ser un seguidor del mesías yeshúa primera de pedro 4 16 pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a elohim por ello eventualmente a los primeros creyentes del mesías yeshúa se les conoció con otros nombres como los galileos también pablo les llamaba los santos entre los creyentes entre los mismos creyentes se denominaban el camino y entre los judíos el término que utilizaban es nozrin que se tradujo como nazarenos esto como referencia a yeshúa que era llamado el nazareno en el bridge a dasha en el libro de hechos de los apóstoles hay un evento donde pablo es llevado a juicio ante el gobernador félix acusado falsamente por el sumo sacerdote ananías por ancianos judíos y por un fiscal llamado tertulo ellos presentaron falsas acusaciones contra pablo e identificaron a sus discípulos como los nazarenos hechos 24 5 y 6 porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos los nazarenos fue como se les conoció a los creyentes en el mesías yeshúa que fueron enseñados o dirigidos por pablo estos nazarenos enseñados por pablo creían en el mesías yeshúa pero también seguían guardando los mandamientos de la torá ya que pablo nunca enseñó a quebrantar la torá a los nuevos creyentes de origen gentil y de origen judío hechos 24 14 pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo a elohim de mis padres creyendo todas las cosas que en la torá y en los profetas están escritas aquí pablo está confirmando que nunca dejó de creer en la torá eso implica que siguió sirviendo a elohim guardando los mandamientos de adonai esto incluye el shabat incluye comer de forma limpia y bíblica siguieron guardando las fiestas de adonai así vivió el mesías así vivió pablo y así enseñó a sus discípulos a llevar la misma forma de vida primera de corintios 11 1 sed imitadores de mí así como yo del mesías pablo enseñó la obediencia a la torá a todos aquellos que se convertían en creyentes en el mesías yeshúa en el primer siglo y fueron llamados nazarenos de hecho existe evidencia histórica de que los nazarenos siguieron sirviendo a elohim guardando la torá epifanio un obispo considerado padre de la iglesia en el año 375 escribió en su libro llamado panarión una descripción acerca de los nazarenos y su doctrina panarión 67 así también los santos discípulos del mesías se llamaban a sí mismo discípulos de yeshúa como en verdad lo eran se llamaban nazarenos por el mesías ya que a nuestro señor yeshúa se le llamaba a sí mismo el nazareno como dicen los evangelios y los hechos de los apóstoles a continuación epifanio describe la doctrina de los nazarenos panarión 72 no sólo usan el nuevo testamento sino también el antiguo como lo hacen los judíos porque ellos no repudian toda la torá a los profetas y los libros de los judíos que ellos mismos llaman escritos no tienen opiniones diferentes sino que profesan todo de acuerdo con la doctrina de la torá y como los judíos excepto que son creyentes en el mesías yeshúa aquí epifanio registra que los nazarenos guardaban la torá y que eran diferente a los judíos porque creían en el mesías yeshúa panarión 73 y 4 porque reconocen la resurrección de los muertos y que todas las cosas han sido creadas por elohim y declaran que elohim es uno y que su hijo es yeshúa el mesías están perfectamente versados en la lengua hebrea porque toda la torá a los profetas y los así llamados escritos se leen en hebreo entre ellos este grupo llamado los nazarenos creían en yeshúa y guardaban la torá que conocemos como la ley y esto es congruente con lo que pablo enseñaba hechos 24 14 en palabras de pablo pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo a elohim de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley en los profetas están escritas teniendo esperanza en elohim la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos así de justos como de injustos la creencia de pablo sobre la torá y la resurrección coincide con la descripción que epifanio hace sobre los nazarenos pan arión 75 ellos son diferente de los judíos y diferente de los cristianos sólo en los siguientes aspectos no están de acuerdo con los judíos debido a su creencia en el mesías pero no están de acuerdo con los cristianos porque todavía están encadenados por la torá obviamente epifanio utiliza la palabra encadenados porque él es cristiano y hay un prejuicio hacia este grupo llamados nazarenos y un prejuicio hacia la torá pero esta es evidencia histórica de que los nazarenos que son los primeros creyentes en el mesías también guardaron los mandamientos de la torá lamentablemente el remanente de los primeros cristianos llamados nazarenos se perdió su rastro en el tiempo y fue una corriente que se debilitó ante el crecimiento de otra corriente dentro del cristianismo influida por la filosofía griega y el paganismo romano esta corriente fue moldeada por filósofos griegos que se incorporaron a las filas del cristianismo como sus nuevos líderes su doctrina cobró fuerza y asumió el control dentro del cristianismo formándose así la doctrina cristiana que conocemos hoy estableciendo un sacerdocio extraño no legítimo bíblicamente llamado el sacerdocio católico romano y que posteriormente se convertiría en el cristianismo protestante la pregunta es porque pablo y los discípulos de pablo llamados los nazarenos siguieron guardando la torá como creyentes en el mesías yeshúa la respuesta es porque el mesías yeshúa así lo enseñó yeshúa siempre enseñó la obediencia a la torá como lo vamos a demostrar con sus propias palabras y enseñó yeshúa sobre la torá vamos a revisar tres pasajes que son clave para comprender la postura que yeshúa tenía respecto a la torá recordemos que él fue el profeta prometido en deuteronomio 18 y que nunca enseñaría algo diferente a lo que fue establecido en la torá el primer pasaje clave lo tenemos en mateo 5 17 no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir la palabra para abrogar es catalúo que significa derribar deshacer o destruir quiere decir que no vino para deshacer o destruir la torá sino que vino para cumplir la palabra para cumplir es la palabra griega plero que significa ejercer verificar completar o rellenar esto nos enseña que yeshúa cumplió en obediencia a la torá ejerciendo los mandamientos de adonai y si nos consideramos sus seguidores debemos pensar de la misma manera no debemos abrogar la torá sino ejercerla como lo hizo el mesías yeshúa eso fue lo que aprendieron los primeros creyentes llamados nazarenos o notrim las siguientes palabras de yeshúa nos confirman que la torá sigue vigente mateo 5 18 porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la torá hasta que todo se haya cumplido aquí cuando yeshúa menciona que no pasará ni una jota se refiere a la letra más pequeña del hebreo que es la letra yud y dice también que no pasará ni siquiera una tilde que es cualquier trazo pequeño de la torá así que debemos entender que nada de la torá dejará de estar vigente hasta que todo se haya cumplido dice que la torá no pasará hasta que todas las profecías se cumplan y faltan profecías por cumplirse como el regreso del mesías también el juicio de las naciones la resurrección de los justos el establecimiento del reino de elohim la restauración de todas las cosas estas son profecías de eventos futuros que culminarán cuando los cielos y la tierra sean hechos nuevos pedro uno de los discípulos sabía que este evento sucedería segunda de pedro 3 13 pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia este evento es el evento que anunciará que todas las profecías se habrán cumplido y está registrado al final de la biblia en apocalipsis 21 1 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más este evento llamado nuevos cielos y nueva tierra no se ha cumplido aún por lo que yeshua está enseñando que la torá sigue vigente hasta hoy seguirá vigente mientras continúen estos cielos y esta tierra por eso menciona las siguientes palabras mateos 5 19 de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos más cualquiera que los haga y los enseñe éste será llamado grande en el reino de los cielos ellos siempre enseñó la obediencia a la torá y estas palabras lo demuestran yeshua menciona en este pasaje dos grupos de personas un grupo de personas que quebrantarán desde el más pequeño de los mandamientos y enseñarán a otros a quebrantar los mandamientos estos son aquellos que no comprendieron que la torá sigue vigente incluso interpretan que yeshua vino a abrogar la torá estos serán llamados pequeños en el reino de los cielos sin embargo aún este grupo entrará en el reino ya que guardó parcialmente la torá sin embargo hay otro grupo los que comprendieron que él no vino a abrogar la torá sino a cumplirla y que la torá sigue vigente en consecuencia enseñan y guardan los mandamientos estos serán llamados grandes en el reino de los cielos es muy importante que como creyentes en el mesías yeshua comprendamos que la forma como decidamos ejercer nuestra fe en esta vida tendrá un impacto en la eternidad si realmente aspiramos a ser llamados grandes en el reino de los cielos deberíamos estar enseñando y guardando los mandamientos de adonai vamos a revisar otro pasaje que es clave para conocer lo que yeshua enseñó respecto a la torá mateo 7 21 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos aquí dice yeshua que para entrar en el reino de los cielos debemos hacer algo hacer la voluntad del padre la voluntad del padre no es una idea abstracta que dependa de cada persona no es un no es una corazonada o dejar las cosas al destino como lo enseña el sistema religioso la voluntad del padre la encontramos en la torá y está por escrito deuteronomio 10 12 ahora pues israel que pide adonai tu elohim de ti sino que temas a adonai tu elohim que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a adonai tu elohim con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos de adonai y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad la voluntad de adonai es que lo amemos por medio de la obediencia a sus mandamientos también vemos cuál es su voluntad y la promesa de vida en deuteronomio 30 16 porque yo te mando hoy que ames adonai tu elohim que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y adonai tu elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella así que yeshua está enseñando la importancia de la obediencia a los mandamientos de la torá dice que el que hace la voluntad de su padre es el que entrará en el reino de los cielos y continúa diciendo en mateo 7 22 23 muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad aquí yeshua está hablando de personas que llaman al mesías señor ejercen un tipo de doctrina donde profetizan en el nombre del mesías hacen milagros echan fuera demonios personas que creen que son seguidores del mesías y es ahí donde entran las miles de denominaciones existentes que creen ser seguidores del mesías yeshua y enseñan en su nombre hacen milagros expulsan demonios y creen tener una relación con él pero les falta lo más importante algo que el mesías siempre enseñó durante su ministerio la obediencia a la torá entonces yeshua les dice que ellos no califican para entrar en el reino de elohim vamos a descubrir que no entrarán al reino de elohim porque no guardaron la voluntad de adonai que es su torá el guardar sus mandamientos leamos de nuevo lo que dice yeshua mateo 7 21 23 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu la palabra que se tradujo como maldad es la palabra griega anomia la palabra anomia es una palabra compuesta de dos palabras el vocablo a que significa sin o en ausencia de y la palabra nomos que como recordarás es la palabra griega que se usó para traducir torá nomos significa ley o significa torá por lo tanto la palabra anomia significa sin ley o significa sin torá también se puede traducir como violar la ley o infringir la ley es decir anomia significa anarquía que es anarquía un sistema que opera sin leyes así que yeshua está diciendo que aquellos que no entrarán en el reino de los cielos son aquellos que creyendo que tienen una doctrina y que tienen una relación con el mesías en realidad están ejerciendo su fe o su doctrina sin torá sin la voluntad de adonai a este grupo cuando llegue el momento yeshua les responderá jamás los conocí apártense de mí los que obran sin torá entonces debemos comprender que yeshua nos dejó esta importante enseñanza no entrarán en el reino de lo him los que ignoren o rechacen la voluntad de adonai que es su torá que es su ley las denominaciones en la actualidad se han alejado de la verdadera voluntad de adonai ignoran desconocen y rechazan la torá y sin darse cuenta están levantando una doctrina bajo un sistema de anarquía espiritual por lo tanto es una prioridad para los que creemos en yeshua experimentar nuestra fe de la manera que yeshua nos instruye incorporando la voluntad de adonai incorporando a nuestra fe la obediencia a los mandamientos de elohim a este grupo de personas la biblia le llama santos que en hebreo significa apartados o distinguidos apocalipsis 14 12 esta es la perseverancia de los santos los que guardan los mandamientos de elohim y la fe de yeshua si tú te consideras un seguidor del mesías entonces tienes que cumplir con una de sus últimas instrucciones que dio antes de ser colgado en el madero y es el tercer pasaje clave que vamos a leer para comprender la enseñanza de yeshua sobre la torá esta instrucción la encontramos en mateo 23 2 al 3 en la cátedra de moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo más no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen por qué razón el mesías está instruyendo a sus discípulos que guarden y hagan todo lo que digan los fariseos y los escribas en la cátedra de moisés porque dijo estas palabras si los fariseos serían los que rechazarían a yeshua además de que muchas veces advirtió a sus discípulos contra la doctrina de los fariseos llamó a su doctrina mandamientos de hombres que invalidan los mandamientos de elohim e incluso se refirió a esta doctrina como hipocresía leamos de nuevo para comprender esto mateo 23 2 3 en la cátedra de moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo más no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen debemos prestar atención sobre lo que yeshua estaba señalando que es aquello que debemos hacer y guardar donde está la clave para comprender esto la clave está en la cátedra de moisés esto es porque la cátedra de moisés es el lugar donde en la sinagoga era leída y enseñada a la torá se abría el rollo de la torá para su lectura pública en otras palabras está instruyendo a sus discípulos a guardar y hacer lo que los fariseos dijeran cuando dieran lectura a la torá de moisés porque se trataba de los mandamientos de adonai y advierte más no hagan conforme a sus obras porque ellos no hacían lo que la torá establecía ellos crearon un sistema religioso de mandamientos de hombres que llamaron la tradición que yeshua denunció durante todo su ministerio él dijo en mateos 79 bien invalidáis el mandamiento de elohim para guardar vuestra tradición yeshua dice que guardemos y hagamos todo lo que digan los escribas y fariseos en la cátedra de moisés por la simple razón de que en la cátedra de moisés era leída y enseñada la torá escrita lo que el mesías llama hipocresía y levadura de fariseos son las normas religiosas que los hombres añadieron a la doctrina contaminando la verdadera voluntad de adonai que está en su torá muchas doctrinas en la actualidad se han levantado por la levadura de hombres por mandamientos añadidos por malas interpretaciones por filosofías y teología distorsionada los líderes religiosos normalmente le dicen a la gente cosas que se oponen a la verdad así que como seguidores del mesías debemos cuidarnos de esa levadura de esa corrupción doctrinal la corrupción doctrinal ahora está presente en la actualidad a través de miles de denominaciones por lo que como seguidores del mesías tenemos que adquirir la capacidad de distinguir lo que es mandamiento de el eterno que está por escrito y separarlo de los mandamientos de hombres que son interpretación como creyentes y seguidores del mesías debemos escudriñar diligentemente las escrituras para así conocer la doctrina correcta que el mesías enseñó y ejerció la cual está basada en los mandamientos de adonai en su torá juan 8 31 32 si vosotros permaneciereis en mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres la verdad es la torá salmos 119 142 tu justicia es justicia eterna y tutor a la verdad yeshua enseñó que guardar los mandamientos de adonai es la manera en la que nosotros mostramos nuestro amor como creyentes y la evidencia de que le conocemos nos promete que si somos obedientes el padre permanecerá en nosotros juan 14 23 24 respondió yeshua y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del padre que me envió esto quiere decir que yeshua siempre enseñó obediencia a la torá en eso consiste ser un seguidor del mesías yeshua marcos 8 34 y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame cuando yeshua dijo síganme no se refiere o no se refirió a seguir su sombra sino a seguir su ejemplo él no dijo síganme al cristianismo no dijo síganme al judaísmo dijo síganme a mí lo que significa que debemos pensar actuar y hablar como lo hizo el mesías yeshua seguir su ejemplo de vida juan 12 26 si alguno me sirve sígame y donde yo estuviera allí también estará mi servidor si alguno me sirviera mi padre le honrará el objetivo de todo creyente es que sigamos el ejemplo del mesías yeshua para ser moldeados a su imagen y semejanza y esto no se logra con buenas intenciones sino que se logra con una vida ajustada a los mandamientos de adonai los mandamientos son la forma como el eterno desea construir la imagen de yeshua en nosotros los mandamientos son la estructura que el hombre necesita para llevar una vida según la voluntad del padre celestial por lo tanto seamos seguidores del mesías no seguidores de doctrinas o denominaciones de hombres sino seguidores de la verdad bien hemos llegado al final de esta quinta lección de introducción a la torá te agradezco por ser parte de jazak de matz y espero en el eterno que haya sido de bendición para tu crecimiento en el conocimiento del eterno y de su voluntad recuerda conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres